Dos y tres. Cumpleaños feliz, tócate la nariz, que si no te la tocas, no serás muy feliz. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumplas muchos más. ¡Ay, esperad, que se ha apagado la vela! ¡No, se ha soplado! ¡Era soplado! No, porque yo había hecho las vacas muy fuertes. Ven aquí conmigo, Sammy. Tiene poco. Venga, ya lo sé que tiene poco. A ver, esperad un segundito, ¿eh? Tiene poquito, es la mecha, que es un poco cortita. Héctor, cierra los ojos y piensa un deseo secreto, 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 y ya está. Sopla. Una, dos, ¿sí? ¡Sí! ¡Bien! ¡Venga, ya nos levantamos, todos a bailar! ¡Feliz! ¡Aquí, aquí! ¡Ven, Héctor! ¡Feliz! ¡Vamos a bailar, Héctor! ¡Aquí, aquí, aquí, todos, venir! ¡Aquí, aquí! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Pero tengo calor! ¡Pero tengo calor! ¿Qué trataste? ¡Tengo calor! Espera ahora. ¡Sammy, baja de la silla! ¡Arriba! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos de Pachis! ¡Venga! ¡Ven, Natalia! ¡Te desean tus amigos de Pachis! ¡No! ¡Pero fue sin querer bailando! ¡No te preocupes! ¡Un accidente! ¡Venga, un poquito más! ¡Sí! ¡Venga, moverse culete! ¡Vamos, Natalia! ¡Vete con los chicos a bailar! ¡Jajaja! ¡A ver, Álvaro! ¡Sí! ¡Cumpleaños feliz! cumpleaños feliz te desean si 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 quietos quietos años feliz te deseamos Héctor cumpleaños feliz felicidades Héctor jaj hrena jaj haram erilad traves y